Tan fuerte el dolor que ocasiona tu amor Terminé cautivado ante una muy cruel pasión Decidí confesar mi fogosa intención Puedes corresponder mi amor Solo dime que si Hoy vi por casualidad tu figura que cantaba al bailar Lento esas dulces notas me hicieron recordarte a ti Misteriosos esos ojos que cautivan todo a su alrededor Suave se ajusta el lazo que nos une hoy aquí Como mariposas en la red Que no se dan cuenta en donde se encuentran Tan cerca estamos la puedo esperar Tus hermosas alas las debo tener El hilo de este tuntoso amor Hoy te tiene atrapada y sin poder escapar Estas alas que tiemblan yo las pensaré Si te lazo mi alma no te dejaré ir No te vayas La exhalación a la voz de mi amor Hoy te tiene un paso falso Y te enojo por traer Si me encontrame ser la noche de hoy Solo te mandaré a un favor Esconder mi obsesión Esconder mi obsesión La fragante flor carmín Que encantadora Guarda un secreto Ahora si intenta tenerte por fin Lo que más yo deseo es estar junto a ti Las flores de amor te trajeron aquí Que ilusa confiaste Para el fonsa elegante Está intoxicante Tu aroma a miel Atrapados estamos Sin poder escapar Sin poder vicia de amor Su color cambió Necesito olvidar Por eso la vez se encante Desde aquí en la playa El amor suplicó Podemos corresponder mi amor Solo dime que sí Es fuerte dolor que ocasiona el amor Con el paso del tiempo Se lastima mi corazón Estas alas que temblan Cansadas están Pero no son capaces De poder descansar Acción Las flores de amor Se marchitan en ti Preocupados estamos No podrán soportarlo Que será lo que quede Mi toxico amor Mi aroma impregnado en ti Yo soy cantante Y no ves que un poco su amor Que te quede atrapado Que de aquí no escapará Si me contrae un deseo Y un dioso de amor Solo te mandaré un favor Que me digas que sí No olvides que no me digas que sí Que no me digas que sí Y no ves que sí No, 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 no No, 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 no El hilo de este Tontoso amor Pues ya tiene atrapada Y sin poder ¡Suscríbete al canal!